Primer gran balance del proceso de paz. Humberto de la Calle en entrevista con Juan Gosaín. Hablemos de paz. Ha llegado la hora de hacerle un inventario sincero a la negociación de paz entre el gobierno y las Farc. Es por eso que le propongo al jefe negociador, Humberto de la Calle, que nos sentemos a conversar francamente, con crudeza, si fuese necesario. El país está exigiendo que le digan la verdad. De la Calle me contesta que sí, pero me pone una condición. Que yo le ceda esa entrevista a todos los medios de comunicación de Colombia. Al fin y al cabo, no hay ninguna primicia, ninguna, más importante que la paz de Colombia. Doctor de la Calle, muchas gracias por aceptar esta invitación. Usted que no es muy dado a las entrevistas. Pues al contrario, Juan, gracias a ti por esta oportunidad. Yo creo que realmente es un momento de hacer un balance con los colombianos. De eso se trata, con toda crudeza, sin preguntas prohibidas. Luego, al contrario, para mí es un honor. Además de haber sido su subalterno en RCN, venir ahora a rendir cuentas aquí con Juan Gosaín. Muchas gracias. Yo se lo agradezco de corazón, de verdad. Y como usted lo dice, es el momento de hacer el balance de comprobación. Bueno, llevamos casi tres años en estas negociaciones de La Habana. ¿Cuánto tiempo más cree usted que van a durar? Poco. No soy capaz de darle un plazo, esa es la pregunta del millón de dólares. Nunca es posible responder en estas circunstancias. Lo que sí me parece claro es que el proceso está llegando a su fin. O por bien o por mal, o porque logremos un acuerdo, estamos trabajando realmente en los temas de fondo, en lo que es, en la recta final de los posibles acuerdos, o, por mal, repito, si, como está ocurriendo, la paciencia de los colombianos se agota y realmente el riesgo de que esto finalice es real. Yo sí quiero decirle a las FARC con toda seriedad, esto se puede acabar. Algún día es probable que no nos encuentren en la mesa de La Habana. Realmente lo que está ocurriendo es insoportable para los colombianos. Luego, le repito la respuesta a su pregunta, no voy a poner una fecha, pero lo que sí es cierto es que durará poco, para bien o para mal. En este momento los colombianos, la franqueza es que no creen en el proceso de paz. Además, se acaba de revelar que por primera vez, desde que comenzaron las negociaciones, más de la mitad del país no cree en la negociación. ¿A qué atribuye usted de ese sentimiento nacional? Bueno, lo primero es que realmente es una situación completamente lógica. Es producto de lo que ha ocurrido en los últimos días. A partir de la muerte de los soldados en el Cauca, viene una oleada de destrucción de la infraestructura nacional con impactos terribles sobre la población civil. Es que, sin acueducto, 45 días, Tumaco, una ciudad de 160.000 habitantes. Luego, las tractomulas que son obligadas a derramar el petróleo, todos los caños del suroccidente del país, inundados de petróleo, con un daño ecológico que tomará décadas para ser recuperado por los colombianos. Luego, los pescadores, los sembradores en las zonas de la costa pacífica. En fin, lo que tenemos es realmente una oleada que afecta a la población civil. La pregunta más elemental que se hace a los colombianos en la calle es esta. ¿Por qué las FARC no dan muestras de buena voluntad? ¿A qué lo atribuye usted? Las FARC están equivocadas y tienen una percepción realmente contraria a la lógica y a la realidad y a la evidencia. El problema de las FARC no es con el ejército, ni con lo que ellos llaman la oligarquía, ni con la derecha. Es con la gente. Es a la gente a la que están afectando. De tal manera que hay que señalar que es absolutamente lógica la reacción de la gente en ingresar a la cadena más baja del escepticismo en un momento en el que cunde la desesperanza y nosotros tenemos que tener también la crudeza y la honestidad de decirle a los colombianos que el proceso está en un mal momento. Puede ser el peor momento desde cuando comenzamos las conversaciones. Pero entonces, en consecuencia, yo me pregunto, usted, que los conoce mejor que nadie, que lleva tres años negociando con ellos, conversando, discutiendo, ¿usted cree que las FARC van a entender eso y va a haber un cambio de actitud? ¿Usted cree, por ejemplo, que son capaces de suspender lo que están haciendo, los ataques, y de acelerar el proceso en vista de la reacción del país? Yo esperaría que sí, cuando algunas voces internas hay, por ejemplo, declaraciones de un señor Aldecoa que dice que seguirán los atentados. Esto realmente es una locura. Ese camino que han escogido las FARC es insostenible para ellos. Luego, yo confío en que seamos capaces de recuperar la serenidad y las indéresis y entrar, ahora sí, a tomar las decisiones de fondo. Es que este es el momento de las decisiones. Esto ya no da para retórica. Nosotros no podemos estirar el caucho de las palabras. Lo que la gente está esperando es decisiones de las FARC. Yo creería que sí, entre otras cosas. Por mil razones, una de ellas histórica. Es que si estas conversaciones fracasan, el revés para Colombia es muy grande. Pese al cuadro que estamos viviendo, nosotros insistimos en continuar las conversaciones. Estamos en el diálogo, buscando a través de la esperanza la solución de un conflicto de esta naturaleza. Las FARC tienen que entender esto. ¿Usted pensaría, don Juan, que si esto fracasa, otro gobierno rápidamente reemprenderá conversaciones con ese grupo? Va a ser imposible. Luego, creo que a las FARC también se les agota su tiempo militar y su tiempo histórico. ¿Por qué está estancado hoy el tema de la justicia en esas conversaciones? Bueno, primero es, dijéramos, un elemento central de todo tipo de conversaciones de esta naturaleza. Dijéramos que es obvio que estamos realmente en el territorio de las decisiones finales. Hay unas circunstancias que dicta la realidad. Realidad que es muy distinta a la que ha ocurrido en el pasado, mi estimado Juan. En primer lugar, hay unos tratados internacionales que comprometen al Estado colombiano, no al gobierno, al Estado colombiano. Y está el famoso Tribunal de Roma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hay también una legislación interna que ha ido estrechando, por ejemplo, el marco del delito político. Hay una decisión de la Corte Constitucional cuando avaló el llamado marco jurídico para la paz que dijo que era imposible suspender la totalidad de las penas. Y la fiscal del Tribunal de Roma ha dicho al menos alguna porción de privación de la libertad es necesaria para que esto sea legítimo. Lo que nosotros le transmitimos a las FARC, más allá de las decisiones de detalle, es para que haya seguridad jurídica se necesita legitimidad. Y para que haya legitimidad ustedes no pueden desoír la voz que se desprende de estos compromisos internacionales de Colombia, pero sobre todo la voz de los colombianos. Hay un sentimiento difuso de justicia. Los colombianos dicen, muy bien, hagan la paz, hagan un acuerdo, pero no es posible un atajo que, entre otras cosas, dura muy poco. No hay espacio para amnistías generales. Eso no lo vamos a hacer. Y dijéramos que aún las FARC no han interiorizado suficientemente la necesidad de afrontar sus víctimas. Porque el centro de gravedad de lo que estamos haciendo en La Habana son las víctimas. Son las víctimas las que brindan, pudiéramos decirlo en una especie de metáfora, la dimensión de la impunidad. Es hacia allá donde debemos mirar. Luego, es, dijéramos, el territorio más difícil de las conversaciones, en mi opinión, pero hay que superarlo sobre la base de afrontar las víctimas. Las FARC dicen, bueno, es que no somos los únicos victimarios. Cierto. Eso lo hemos admitido mil veces. El Estado colombiano ha admitido responsabilidad. Hay paramilitares presos. Sí hay otros actores, lo admitimos. No estamos en la tarea del negacionismo, pero ellos tienen que asumir las responsabilidades de sus actos. Uno de los negociadores de la FARC, el señor Pastor Alape, ha dicho que la FARC podría pensar en unas zonas de reclusión especial. ¿Qué es una zona de reclusión especial? Sí, dijéramos que no sé qué idea tenga él de una zona de reclusión especial. ¿No lo han contado allá en la mesa? No, no de esa manera. Lo que hemos dicho es lo siguiente. Dijéramos, a partir del marco jurídico para la paz, lo que hay es la posibilidad, primero, de seleccionar hechos paradigmáticos, los hechos más graves. Los patrones más graves de victimización. Entonces, una masacre, el secuestro, la violencia sexual. Esa selección, hecha por una comisión independiente, podría ser entregada a una fiscalía especializada que escoja dentro de esos hechos seleccionados, a su vez, quienes desempeñaron el rol esencial en la perpetración de esos delitos internacionales. Con el ánimo de limitar la acción penal a los delitos internacionales y a los máximos responsables. Y a esos máximos responsables hay que aplicar una pena, que sería una pena originalmente la que dictan las leyes vigentes, pero que puede reducirse a una pena alternativa y allí hay un espacio. Dijéramos, lo que hay que decir frente a esa pregunta es, nosotros sí estamos dispuestos a oír, y la sociedad colombiana, porque no es solo el gobierno, alternativas de cómo se cumple esa pena en condiciones de dignidad, en condiciones de, no estamos hablando de barrotes ni de pijamas rayadas, no estamos hablando de eso, pero la necesidad básica del tema de justicia es reconocer la verdad, asumir las consecuencias judiciales de los actos, reparar y dar garantías de no repetición. Ese paquete es el que solemos llamar justicia transicional, que ya las FARC, en un paso que sí quiero reconocer, han dicho, estamos dispuestos a un sistema de justicia que integre esos cuatro componentes. En ese sentido lo entendí perfectamente. Bueno, pero, también en ese tema de la justicia, de las penas, de responder por los actos, el expresidente Uribe Vélez ha propuesto lo que él llama zonas rurales de concentración de guerrilleros, sin armas, digo, con armas, incluso armados. ¿Usted comparte esa posición del expresidente Uribe? ¿Le parece viable eso? A mí me parece supremamente constructiva, y me parece que tiene razón. Dijéramos, uno puede discutir la oportunidad. ¿En qué momento esto es realista y es práctico y es viable o no? No, pero la idea que uno tiene en el llamado fin del conflicto, que es el punto tres de la agenda, es que sí es necesario promover zonas de concentración, que pueden ser incluso temporalmente con armas, hasta cuando logremos la refrendación o las decisiones que tengan que tomar los colombianos, y luego un proceso de dejación de armas, que es una condición esencial para que haya un acuerdo. Es necesario que las FARC asuman su obligación de dejar las armas y reincorporarse a la vida civil. Pero la visión que acaba de entregar recientemente el expresidente Uribe, me parece que es constructiva, porque realmente corresponde a un estadio por el que casi que con seguridad tendremos que pasar en algún momento. Hay un punto que considero fundamental en el tema de justicia y paz. Permítame volver un poco. ¿El gobierno puede garantizarles a la FARC que en caso de firmar el acuerdo de paz, no serían extraditados a Estados Unidos si un juez los pide, por ejemplo, por narcotráfico? Yo pienso lo siguiente. Finalmente quien decide sobre extradiciones es el jefe del Estado colombiano. Pero me parece que hay que ir un poco más allá. Ahora, nosotros sí tenemos que crear un marco que se derive de un acuerdo de paz con la respetabilidad, que es justamente lo que estamos buscando, con la seguridad, con la legitimidad, que señale también a los países reclamantes de colombianos que han delinquido que respetan un marco de esa naturaleza que se deriva de un acuerdo de paz estable, duradera. Y eso es lo que permite que las decisiones nacionales no entren sencillamente en una controversia con los países requirentes, sino que haya una especie de apoyo internacional a una fase, una etapa de paz productiva y duradera en Colombia que haga innecesaria la figura de la extradición. Yo creo que eso es posible lograrlo. Lo que hemos encontrado en la comunidad internacional es inmenso apoyo, es hasta una paradoja. Hay más apoyo afuera que aquí adentro. Claro, también en parte porque aquí es donde sufrimos las consecuencias. Pero me parece que el tema de la extradición puede tener una decisión razonable en función de lograr la legitimidad y la seriedad y el cumplimiento de estándares internacionales en materia de justicia, que es lo que venimos reclamando de las FARC. En fin, en ese tema de la justicia, de las penas, ¿usted cree que ese tema de la justicia es el que tiene bloqueada la negociación con las FARC? Yo creo que en muy buena parte me parece que dijéramos hay una presión en este momento de las FARC para buscar un cese de fuego. Ese es un elemento al que ellos, interpreto yo, le dan prioridad. Nosotros estamos buscando una solución de justicia para satisfacción, no del gobierno, yo quiero repetir esto, sino de los colombianos. Esta no es una discusión entre las FARC y el gobierno, es la manera como las FARC deben satisfacer el interés de la comunidad. Sobre cese del fuego, nosotros lo que hemos dicho es cese del fuego bilateral y definitivo y de las hostilidades y no solo del fuego, entendiendo por hostilidades la extorsión, el narcotráfico, en condiciones de seriedad y de verificación. La respuesta para las FARC, si lo que están buscando con estos atentados es buscar un cese de fuego mal hecho, ¿se acuerda del fuego infantil ese de estatua? En que uno le decía estatua y el otro se queda quieto. No vamos a hacer un cese del fuego estatua. Entre otras cosas porque las condiciones de Colombia lo impiden. Aquí hay ELN, hay BACRIM, hay otras fuentes de violencia. Luego no le podemos decir a la fuerza pública sencillamente que esté quieta. Eso no va a ocurrir. Si se quiere un cese del fuego, el gobierno está dispuesto a anticiparlo en la medida, en que sea serio, verificable, para lo cual las zonas de concentración son un elemento supremamente importante. Ese es realmente el camino. Pero entonces podría ser incluso un cese bilateral del fuego, bilateral, antes de la firma del acuerdo. Ese es un punto crítico el que usted ha preguntado, don Juan, y que es esencial. Dijéramos que la posición inicial del gobierno era el cese del fuego bilateral y definitivo ocurrirá con el acuerdo. En efecto, en este punto, hemos cambiado. Estamos dispuestos a un cese del fuego serio, bilateral, definitivo, aún antes de la firma del acuerdo, siempre y cuando tengamos las garantías, la asunción de las responsabilidades en materia de justicia y elementos de verificación nacional e internacional que no conviertan esto en una especie de payasada. Las experiencias del pasado son realmente muy malas. Un cese del fuego de esas características bilateral, definitivo, es posible antes del acuerdo, sobre la base de las características, repito, y las condiciones de seriedad que son las que estamos exigiendo. Tengo una pregunta que me ha estado dando vueltas en la oreja todos estos días mientras esperaba poder reunirme con usted. No es una exageración que el presidente Santos haya dicho en Europa, palabras textuales, el posconflicto prácticamente empezó ya en Colombia. ¿Posconflicto con esto que está pasando? Sí, sin embargo, mire usted, ¿qué es lo que quiere decir eso? Entre otras cosas, también lo dijo el ya exministro Pinzón. Eso quiere decir varias cosas. Primero, que hay zonas de paz en Colombia, de verdadera paz. Segundo, y esto hay gente que no lo cree, porque la percepción es distinta, pero todas las cifras de seguridad han mejorado en Colombia. Yo no quisiera acudir a leer, porque me parece que eso no es correcto. En una entrevista de esta naturaleza, dos o tres cositas, déjeme, le digo, pero supremamente categóricas. Hay una reducción histórica del homicidio en el presente año. Ha bajado de 6.403 hechos en el 2014 a 5.960 en el 2015. O sea, 443 muertes menos. Estamos en una tasa por cada 100.000 habitantes del 26%. No es que sea la maravilla, pues. Yo no estoy diciendo que este es un paraíso, ni el país de Jauja, pero el descenso es dramático. Hay 470 municipios donde no se han presentado homicidios. Es a eso a lo que se refiere el presidente. Hay sitios donde la gente está pensando en invertir, en progresar. Y ya ven la violencia como algo muy lejano. Ha bajado el secuestro. Mira esto. Es la tasa más baja de secuestro en los últimos 14 años. De 3.706 hemos llegado a 88. Claro, 88 secuestros es una barbaridad. No es que uno diga que tiene que aplaudir. Pero realmente hay una situación muy distinta y hay muchos municipios de Colombia. La extorsión ha bajado también, pese a que la percepción de los ciudadanos es contraria. Ahora, eso es respetable. Las percepciones también son hechos. Así no sean, así no corresponden a la realidad, son también hechos y nosotros tenemos el deber de atender a esos hechos. Hechos sociales, además. La comisión de la verdad. El procurador Ordoñez ha dicho que fue hecha a la medida de las FARC, fueron sus palabras, esa comisión. Y que eso no será una comisión de la verdad, hecha con la verdad de las víctimas, sino de los victimarios. Bueno, entonces, la situación es la siguiente. Lo primero, dentro de ese sistema de que hablamos, verdad, justicia, reparación, es necesario el ingrediente de verdad si queremos dar el paso a una paz duradera. Sin verdad eso no es posible. Esto no es ocultando las realidades, todas las realidades, todas. Las macabras acciones de las FARC, pero también las de otros agentes, agentes del Estado incluso, eso hay que reconocerlo. Luego, el punto de partida es que no es posible hacer una paz hoy sin verdad, en el mundo de hoy. ¿Por qué? Porque, repito, el centro y el ancla de esto y a Estrella Polar son las víctimas. Usted no le puede decir a las víctimas, olvídese, como lo hicimos en el 91, no aparecieron las víctimas, estamos pagando un poco la resaca de esa ausencia de víctimas en el 91. Yo he ido a mil foros y muchas personas humildes lo toman a uno del brazo y dicen, doctor, ¿qué pasó con mi hijo, con mi esposo, con mi padre? Queremos es verdad más que reparaciones económicas. ¿Qué fue lo que pasó? Luego, eso hay que desnudar la verdad y eso implica desnudar todas las verdades. Primer punto. Segundo, eso de una paz sobre medidas no es cierto. Mire, el sistema de selección consiste en un grupo de seleccionadores de los cuales seis serán convenidos por las partes, que es lo que irrita a algunos. Dicen, ah, mire, ahí es donde están pedaceando la verdad. Se van a regalar mutuamente verdades como para buscar impunidades compartidas. No, al contrario. Justamente, el que tengan que ser convenidos implica que usted sale de los más radicales de ambos mandos y tiene la obligación de ir a buscar gente sensata que en Colombia la hay. Y luego, tres seleccionadores tienen que ser escogidos por instituciones o personas de reputación internacional insospechable. No quisiera dar ejemplos para no especular, pero simplemente a título de ensayo, el Papa, Naciones Unidas, estamos hablando de ese tamaño de integrantes, de los seleccionadores para escoger nueve ciudadanos integrérrimos, independientes, honestos, que juzguen todas las verdades. Lo que precisamente no funciona es que haya verdad oficial. A eso es a lo que nos oponemos y el diseño que se hizo con las FARC me parece que es un diseño sólido. No hemos recibido sino aplausos de la comunidad internacional. Pero pues yo comprendo que aquí haya personas que creen que eso no va a funcionar. Lo que sí no podemos es creer que una parte de la verdad soluciona la situación en Colombia. Eso no es posible. Hay un punto que a mí me llama mucho la atención por el carácter rural, por el lado rural que ha tenido el conflicto. Se han presentado más de 22.000 demandas de reparación, de restitución de tierras. ¿Usted cree que habrá una restitución verdadera? Pues yo creo que sí y se ha caminado ya bastante en la restitución. Hay noticias recientes que hablan ya de 22.000 hectáreas que están a punto de ser recuperadas en los llanos orientales. Hay incluso procesos que el INCODER ha iniciado contra personas que supuestamente realmente son las FARC, las que son propietarias de ese tipo de tierras. Porque aquí tiene que reparar todo el mundo y la restitución es para todos. No puede haber una excepción en favor de las FARC, es una pregunta que suele hacerse. Yo creo que sí, me parece que hay que acelerar. Creo que precisamente lo que impide a veces la reparación es el conflicto. Estuvimos hablando con el director del INCODER y nos decía de eso. Hay zonas donde es imposible entrar, ni los jueces ni nadie, pues porque precisamente... Están disparando. En una situación del fin del conflicto yo creo que lo que se acelera es un proceso de estabilización del campo. Pero la forma, Juan, como comenzó usted su pregunta me parece que es muy interesante porque es que ese es el meollo de la cuestión. Este conflicto comenzó en el campo. Yo leí un ilustre economista que dijo, hombre, ¿para qué le gastan tanto tiempo al campo? Todo el mundo vive en las ciudades. Este es un país urbano y ¿qué le van a meter plata al campo? Pues eso ya es una cosa del pasado. No. Yo le garantizo que el jovencito que mata a alguien en las ciudades para robarse un celular puede ser hijo de un desplazado del campo. Luego, el eslabonamiento de violencias arranca ya, pero termina afectando a todos los colombianos. Todos los países vecinos han logrado estabilizar el campo. Han hecho a tiempo las reformas rurales necesarias. Hay también una gran oportunidad en términos económicos. Viene una fase de escasez de alimentos en el mundo. Colombia tiene que prepararse para eso. El acuerdo que se logró con las FARC por primera vez es muy interesante. Porque cuando focaliza la inversión en la dignidad de la familia campesina y los servicios para la vida de los campesinos que se ha venido deteriorando, también abre espacio por primera vez a grandes desarrollos agroindustriales. Incluso el texto dice textualmente, de cara al proceso de globalización. Eso era imposible pensarlo hace tres años con las FARC. Luego, yo creo que ahí hay una tarea pendiente. Incluso hemos dicho, pero no de manera arrogante, con las FARC o sin ellas. Porque esto es lo que los españoles llaman una asignatura pendiente. Tenemos que superar el nivel de declive de los índices de la calidad de la vida en el campo, que es dramático. Ni siquiera es que el campo esté estabilizado. Es que se ha venido deteriorando cada vez más y eso tenemos que remediarlo de todas maneras. Oiga, vuelvo a decirle a usted que los conoce tan bien, que ha tenido oportunidad de conversar tres años. La pregunta más elemental que se hacen los colombianos en la calle es esta. ¿Por qué las FARC no dan muestras de buena voluntad? ¿A qué lo atribuye usted? Yo creo lo siguiente. Me parece que primero están en una fase en la cual el predominio militar del Estado es indiscutible. Yo quiero decir lo siguiente a raíz de estas encuestas recientes, donde veo que la opción militar vuelve a subir, cosa que es muy preocupante. Eso no ocurría en los últimos 15 años. Las FARC deberían prestarle atención a esto. Pero realmente esa es una salida que desconoce que la guerra estratégica terminó y el Estado ganó la guerra estratégica. Lo que queda es una resaca táctica que puede durar mucho y ser muy dolorosa. Ponerle una bomba al tubo del oleoducto es muy sencillo. Eso no tiene ningún efecto realmente militar. Eso afecta a la población civil. Pero en términos militares no hay ningún desbalance. Luego, dijéramos que ante una situación de esta naturaleza, las FARC llegan a la mesa casi que con la obligación de decir no hemos sido derrotados. Las FARC están en la lucha de su propia identidad como grupo, su futuro, la narrativa. Parte de esta lucha es una lucha por la historia. ¿Cómo nos vamos a ver dentro de 100 años? ¿Qué fue lo que pasó? Y ellos insisten en su condición de rebeldes. Dicen que no pueden echar por la borda 50 años de utilización de las armas. Pero me parece que todo esto debe desembocar no en que nos convenzamos los unos a los otros. Ese es un punto muy importante porque alguna gente dice hombre, ¿usted por qué no habla? Refiriéndose a mí. Si el señor Márquez todos los días establece las características de su ideología y usted se queda callado. No. Es que esta no es una pelea entre Márquez y de la calle ni eso tiene ningún sentido. Esta no es una discusión ideológica. Eso allá no es una universidad, ni un seminario, ni un panel. Allá no estamos unos expertos pues mostrando cuánto sabemos de victimología. Ese es un ejercicio práctico para terminar un conflicto. ¿Para qué? Para que las FARC sin armas sigan dándole a su ideología, dándole manivela. A nosotros no nos asusta eso. Que continúen con sus ideas sin armas. Y no nos van a convencer. Yo tampoco pretendo convencerlos a ellos. Allá nunca hemos hecho ese tipo de pedagogía mutua como para ganar prosélitos. No. Es el ejercicio de terminar un conflicto y que entren con garantías a ser política en medio del respeto de los colombianos y del respeto de ellos hacia los colombianos también. A propósito de eso, ¿qué nos espera en materia política habiendo un acuerdo, produciéndose un acuerdo? ¿Unas curules para las FARC sin necesidad de que participen de elecciones? La gente está pensando eso. La gente está pensando eso. Yo le voy a contestar de la siguiente manera. Si es necesario, en una primera etapa netamente transitoria, que haya decisiones del Estado de abrir las puertas de la participación a las FARC ya convertida en partido político. Con algún tipo de medidas, allá no hemos llegado a precisar esto. Pero me parece que los colombianos, y en esto sí tengo que ser totalmente honesto y auténtico, así me lluevan tomates. Los colombianos tenemos que abrir la mente a la participación política de las FARC una vez dejen las armas. El acuerdo de La Habana no es la batalla final contra las FARC, ni está hecho para derrotar o humillar a las FARC. Ahí tiene que haber un acuerdo digno y tienen que abrirse las puertas de la participación política para las FARC. Más allá de si hay curules o no, eso habrá que discutirlo, pero creo que los colombianos debemos preparar la mente para obrar con generosidad en ese momento, siempre y cuando, claro, se dejen las armas, se acepten los temas de justicia, etc. Luego, dijéramos que me parece que ahí hay que señalar un primer paso, pero la pregunta suya puede ser respondida también a más largo plazo y dijéramos con una mayor profundidad. Yo creo que la política en Colombia, si hay un acuerdo, se va a volver más ideológica. Yo hasta creería que se puede volver más dura, ojo con eso, aquí puede haber más discusión. Las FARC han sido el elemento más conservador de la vida política colombiana. Oiga lo que le estoy diciendo. 50 años de violencia disolvieron prácticamente el movimiento sindical, el movimiento estudiantil, en el terror de los colombianos a la violencia, ha impedido transformaciones sociales que han ocurrido en otros países. Hay un reclamo social que no son las FARC. En eso sí no nos podemos equivocar. La gente que cree que matando unos señores de las FARC no hay conflicto está muy equivocada. Hay una conflictividad que se puede agudizar en términos de lucha ideológica. Lo que yo creo es que los partidos tienen que empezar seriamente a pensar en esto. Esto no es con burocracia ni con contratos lo que se viene. Esto es con posiciones firmes, es coherencia y apego a las prácticas democráticas. Esto hay que salir a defenderlo, sin armas. Pero yo no creo que al otro día aquí hicimos un acuerdo y no pasó nada y quedamos como estábamos. No, no. Aquí tiene que haber también un proceso de cambio que es importante y que no podemos posponer porque realmente hay focos de conflicto en Colombia y que tenemos que asumirlos y administrarlos con inteligencia. No puedo terminar. No sería perdonable terminar periodísticamente sin tocarle el tema humano personal. ¿Usted para qué? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que lo llevó a meterse en este berenjenal? ¿Ha sido peor de lo que usted esperaba o ha sido mejor? No, pues le quiero... Primero, pues, Santos me ofreció esto y yo realmente le agradezco. Para mí fue un honor. Yo quedé estupefacto. Incluso, los rituales son que uno le dice al presidente voy a pensarlo. ¿Qué carajo tengo que pensar yo? Esto realmente es tan grande que yo tomo la decisión y más bien le notifiqué a mi familia mire, acabo de cometer esta locura. Y dijéramos que además eso impregna la vida de uno. Yo creo que esto implica como una especie de sello personal. Una vocación. Hay quienes dicen que en mi caso es una vocación tardía porque yo realmente no era pasólogo y estaba dedicado a otras faenas. Pero realmente estoy metido en eso y me parece que aquí lo que me queda de vida está alrededor de este proyecto. Sea triunfante o no, pero me parece que sí tenemos que superar esta terrible etapa de violencia de 50 años en Colombia. Inicialmente sí creímos que iba a ser una cosa más rápida. Yo nunca creí que fuera fácil. Además, porque estuve en Caracas con las FARC y luego fui ministro en la época del Caguán cuando no fui al Caguán yo suponía que esto iba a ser pedregoso y difícil pero realmente ha resultado mucho más difícil de lo pensado y más largo. Es una cosa extenuante pero tenemos energía suficiente para afrontar el reto. Déjeme hablar un poco del futuro de las preocupaciones para un postconflicto. Hace días que vengo pensando en esto. Con el petróleo a 60 dólares con el dólar a 2.600 como está hoy ¿con qué vamos a financiar el postconflicto? Pues, ¿cómo le parece que me parece una inquietud absolutamente válida? Yo le dije a las FARC oiga, hombre, ustedes se están volviendo a equivocar. No negociaron en el Caguán e incluso en ese entonces yo era ministro del interior. Di una declaración y dije negocien ahora porque ahí viene el tribunal de Roma con una rama y eso cayó malísimo en las FARC. Recibí amenazas y tal y ahí me las han confirmado recientemente ya pues de una manera un poco más distensionada. Y ahora les dije hombre, no negociaron con dólar a 110 para entrar a negociar como usted lo dice a 60. Esa es una realidad. Es que la plata no cae del cielo ni nacen los árboles y hoy la situación fiscal es distinta. Yo creo que Colombia tiene que cumplir los acuerdos tiene que hacer un esfuerzo enorme eso va a significar una presión muy dura sobre la fiscalidad colombiana que no creo que se resuelva con impuestos. Yo creo que tenemos que buscar otro tipo de fuentes incluso que no me vayan a regañar los economistas. Todo el tema del endeudamiento en la regla fiscal tenemos que pensar para el posconflicto en grande porque esto es grande pero es que es necesario y hay que dar esos pasos pero caramba mientras más se demoren o estarán esperando otra vez el petróleo a 100 dólares el petróleo a 110 oiga ambiciones políticas para el futuro pues hombre yo no yo quedé descaldado de eso eso es como esos gatos que les echan agua hirviendo después de esa metida en la cosa la vicepresidencia yo realmente no estoy pensando en eso y claro hay gente que no le crea uno pero no mire yo estoy dedicado a esta cosa de con alma vida y sombrero yo quiero que esto salga triunfante que sea exitoso y que logremos un acuerdo que permita abrir una fase de implementación de una paz firme entre otras cosas lo digo de esa manera porque es que el acuerdo no es la paz y en eso estamos de acuerdo las FARC y nosotros no es firma en un papel es lo que sigue en términos de transformación de la sociedad colombiana yo no tengo aspiraciones políticas ni estoy pensando en eso hay gente que habla de eso pero realmente yo estoy metido en esto no quiero pensar en nada más no me puedo distraer en otras cosas allá estamos día y noche trabajando en esto déjeme agradecerle por dos razones la primera dos razones además cronológicamente presentadas la primera porque yo sé que usted no es dado a las entrevistas usted ha manejado con mucha discreción un tema tan delicado y la segunda porque cuando decidió hacerlo lo ha hecho con esta franqueza eso sí se lo agradezco como periodista profundamente yo le agradezco a usted la oportunidad la pertinencia de las preguntas duras todas como lo dijimos al principio claras sin nambajes y es cierto que yo he ahorrado las palabras yo no he querido alguien pudiera decir hombre en un rapto de narcisismo pues salga todos los días en los medios me parece que eso es fatal yo voy a seguir ahorrando las palabras pero sí siento que también en este momento hay un reclamo de la sociedad colombiana que queremos atender de conocer más y creo que sí tenemos que abrirnos un poco más a la comunicación pública muchas gracias doctor para ti igual muy amable gracias 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 por ver el video.